Hello everyone, welcome to this video. My name is Yanela and I'm going to explain you how to do this activity. Let's start. Lo primero que hacemos es escribir nuestro nombre completo y el grupo, ya que la actividad nos dice que es la número 2 de marzo de cuarto grado. Las instrucciones nos dicen, instructions, read the letter and answer your questions. Lee la carta y responde a las preguntas. Aquí tenemos los datos del libro para quienes tengan el libro y puedan hacerlo directamente en él. Es el activity book, el libro más grande, el número de la página y el ejercicio. Y aquí está la carta que a continuación les voy a leer y aquí tenemos una información. Look at the verbs involved. Vemos los verbos. Estos son verbos los que están en negro. Y nos indica que están en tiempo pasado o que estos hechos ocurrieron en un tiempo pasado. Los hechos de los cuales se hagan. Entonces voy a empezar a leer. October 12, octubre 12. Dear Belinda, querida Belinda. Hello, I have some news for you. Tengo algunas noticias para ti. Last week I went in a school competition. La semana pasada fui a una competencia en la escuela. We had to bake a cake with no help. Teníamos que hornear un pastel sin ayuda. I chose a chocolate cake receipt from mom's receipt book. Elegí una receta de un pastel de chocolate del libro de la receta o libro de recetas de mamá. I've read everything carefully. Mixed all the ingredients and put it in the oven. Leí todo cuidadosamente. Mezclé todos los ingredientes y los puse en el horno. Aquí el verbo está en pasado también. Todos están en pasado. Algunos son regulares. Se les dice regulares cuando al verbo normalmente le agregamos una e, d al final. Y hay otros que cambian. Esos son los irregulares. Entonces, en el caso de este, se lee como si fuera el color rojo. Red. Es read en presente, pero no cambia. Se escribe igual. Es un verbo irregular. Entonces, era para aclarar por qué lo leí de esta manera. Continúa. Estaba esperando a que todo estuviera listo cuando Jaycee llamó. Casi olvido sacar el pastel. Y sí, lo adivinaste. Gané el primer lugar. Y lo horneé todo por mí misma. Estoy muy emocionada y feliz. Lots and lots of love. Your sister Alma. Con mucho amor. Tu hermana Alma. Entonces, ya que sabemos de qué trata esta carta, vamos a proceder al llenado. Question number one. What is the relationship between sender and receiver? ¿Cuál es la relación entre el remitente y el destinatario? They are sisters. Son hermanas. Aquí lo podemos ver. Your sister. Number two. When and where did the event happen? ¿En dónde y cuándo? ¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos? And a week before Alma wrote the letter at school. Una semana antes que escribiera en la carta en Alma en la escuela. Aquí lo dice. Una semana. Last week. En pasada. Number three. ¿Qué fue lo primero que hizo Alma? ¿Qué fue lo primero que hizo Alma? Ella eligió la receta del pastel de chocolate. Y cuatro. ¿Qué estaba haciendo ella cuando el teléfono sonó? Ella estaba esperando que estuviera listo el pastel. And number five. And how does Alma feel? And she feels excited and happy. Ella se siente emocionada y feliz. Entonces, estas son las respuestas a las preguntas de la carta que tenemos aquí. And thank you for watching. See you later. Later and goodbye. Bye.